Aquí comienza el Jaque Mate, con Carlos Javier Lillo. Bueno, bienvenidos a Jaque Mate. Hoy vamos a hablar del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que es mañana, es martes 8 de marzo, será mañana esa fecha. Hoy vamos a hablar del día, y lo vamos a hacer hoy durante toda la semana. Hoy lo vamos a hacer con el deporte, porque el deporte sigue siendo todavía un mundo muy machista. Vemos principalmente que cada vez más las mujeres copan los titulares de los medios, pero mientras lo hacen, mientras eso ocurre, muchas veces son maltratadas, son discriminadas por el hecho simple de ser mujer. Es decir, ¿cómo se puede maltratar a una profesional? Primero pagándole poco. Aún sucede. No es lo mismo lo que se le paga a un hombre que lo que se le paga a una mujer. Las cifras son astronómicas y son desorbitantes y son discriminadoras. Pero además, hay otra manera de tratar a una mujer económicamente y profesionalmente, que son con las condiciones que tú les das cuando van a trabajar. Lo hemos visto y hemos hecho un programa acerca de ello. En el caso del rayo femenino. En el caso del rayo femenino ha ocurrido esto. Se abandona, se olvida, se desaparece casi la categoría femenina, porque los hombres siguen teniendo aún mucho peso. Porque no podemos hablar ya de éxito del deporte femenino. Mientras esto suceda, no estamos consiguiendo un éxito en el deporte femenino. Estamos rompiendo barreras, poco a poco. Muy brevemente. Pero no estamos siendo éxitosos. Hoy vamos a hablar con Joana Gea, que no es la presidenta. Siempre lo digo, me equivoco, no pasa nada. Es miembro de la Asociación de Mujeres Deportistas Profesionales. Con ella ya hablamos hace más o menos un mes sobre el caso particular de Rayo Vallecano. Y lo vamos a extender al deporte practicado por mujeres. También invitamos a que, si tienes ganas, recuperes nuestros programas acerca del deporte femenino que hemos hecho en estos dos años de andadura. Así que, vamos allá. Ahora, en Jaque Mate, a la escuadra. ¿Hay desigualdad aún en el mundo del deporte entre hombres y mujeres? Muchísima. Muchísima. Es cierto que, en el ámbito del fútbol en concreto, que es lo que estamos aquí ahora hablando, las licencias, es decir, las licencias federativas, las deportistas, las niñas y chicas que quieren practicar el fútbol, ha crecido muchísimo. En los últimos 3-4 años tenemos una tendencia de un incremento de cerca de un 40% de demanda de licencias federativas. Esto sin contar con el fenómeno Barça y Alexia y demás, que esto, lógicamente, nos traerá consecuencias positivas. Pero sigue habiendo una desigualdad. Estamos hablando de un millón de licencias federativas que tiene el fútbol masculino, si no me equivoco. Están los datos ahí en el Consejo Superior de Deportes. Y las chicas, aunque, como he dicho, ahora mismo el crecimiento está en un 48% de licencias femeninas y un 52% de licencias masculinas, sí que es verdad que estamos, creo que es poco más de 70.000. Hay desigualdad en la práctica porque hasta ahora era un ámbito. Bueno, yo misma no pude jugar al fútbol porque era bastante tóxico. De hecho, duré dos partidos y al final acabé practicando deporte, ¿no? Perdón, Balcesto, para poder seguir practicando deporte. En el ámbito de la gestión y de la dirección, bueno, solo hace falta ver la presencia, también en datos que están ahí en el Consejo Superior de Deportes, la presencia de las mujeres en las directivas de las federaciones y en las directivas de los clubes y en la dirección. O sea, es testimonial nuestra presencia. Con lo cual, si las mujeres representamos un 51% de la población, en el ámbito deportivo, desde luego no estamos ni cerca de esa representación. O sea, que hay mucho todavía por hacer. Y la aportación o la inclusión de la mujer en todos esos ámbitos, obviamente es una... Es un... Como diría, nos beneficia a todos, como he dicho antes. Desde el final, creo que dejar de lado una parte de la aprobación no tiene ningún sentido en todos los aspectos. Con lo cual, hay mucho que trabajar y concienciar algo. Desde tu punto de vista como profesional, que estás en el ámbito deportivo, que como bien has dicho, has jugado al baloncesto... Desde tu punto de vista, desde tu vivencia, ¿qué necesita la mujer para tener relevancia en el mundo del deporte? ¿Qué es lo que supuestamente nos falta para estar, digamos, como Rafa Nadal, que evidentemente es uno de los mejores deportistas de nuestro país, pero que efectivamente él no es el jugador de tenis con más gran slam. De hecho, la que tiene más es Elena William, pero esto es un dato que, digamos, se ha quedado solapado. Desde tu punto de vista, ¿qué nos falta? ¿Qué tiene Rafa Nadal que no tenga Selena William, por ejemplo? Pues, obviamente, visibilidad. La visibilidad es importantísima. No hay... O sea, la demanda se crea. Y si las televisiones, los medios, acaparan portadas y acaparan minutos de retransmisión, de una forma mucho más igualitaria y equilibrada, lógicamente habrá un público que conozca. O sea, lo de Serena Williams... Pero no es la que más grandes slams, o sea... Pero lo de Serena Williams es realmente indignante. Estamos hablando de que es verdad que no es española, pero da igual. Podemos hacerlo extensible a muchos países esto que pasa. Pero la visibilidad es importantísima. Los medios, nosotros tenemos que tener presencia en los medios. Nuestros hitos tienen que tener su justo espacio y su justo valor. Porque me viene muy bien que me pongas ejemplo de Serena Williams, porque precisamente Serena, después de ganar ese gran slam que la puso, de las que están en la actualidad en competición, pues en el top, creo recordar que, bueno, no voy a decir el medio, pero un medio español puso como titular un titular completamente sexista en el que hablaba de su modelito. Ese es otro problema. Creo que necesitamos visibilidad, pero también necesitamos que se respete. No se puede cosificar. No se puede... Creo que hemos visto, ¿sabes? Escenas que no nos han hecho ningún favor. Esas mujeres aguantando paraguas en parrillas de salida o aguantando en podiums como les tiraban cava, champaña o lo que fuera. Creo que debemos dignificar también el papel de la mujer, porque sus hitos son igual de importantes. La trayectoria de una deportista es igual que la de un deportista. Sufren igual, se esfuerzan igual. No entendemos que al final se reduzcan algunas portadas o algunos titulares a cosas que no tienen nada que ver con el deporte. Y con respecto a Qatar, como futuro escenario del Mundial de Fútbol, ¿qué opinión te merece esta decisión? Porque efectivamente Amnistía Internacional ha realizado infinidad de informes efectivamente de circunstancias ilegítimas, vamos a llamarlas así, que se suceden en este país. ¿Crees que es un escenario oportuno para hacer del deporte un factor integrador al ver que convergen tantos países y tantas culturas? ¿Crees que es una buena decisión elegir Qatar? No, obviamente en este caso el Mundial se ha reducido a algo puramente fruto de los intereses económicos. O sea, es que es la única, para mí, la única lectura. Porque es verdad lo que dices, los orígenes de este Mundial y debían ser eso, ¿no? Integrador, de distintas culturas y, bueno, fomentar. Al final, el deporte deja una herencia muy buena en la sociedad por lo que implica, ¿no? Por sus valores y por lo que implica de bienestar y de no, no, si esto no sirve para para Qatar, entonces, ¿para qué sirve? crear un Mundial allí, no sé, esa es mi lectura. A ver, del deporte, ¿qué objetivo se puede conseguir? Por ejemplo, pensando en el tema que nos ocupa, ¿no? La figura de la mujer. A través del deporte se pueden llevar transformaciones sociales reales. ¿Qué necesita, qué necesitamos las mujeres para tener peso y qué necesita el deporte para, o qué tiene que hacer el deporte para darnos paso de una manera lo más equitativa posible o equitativa al deporte practicado por los hombres? Esto es el eterno debate, un debate, en fin, histórico, pero que cada vez la mujer busca, digamos, tener, ocupar ese lugar. ¿Qué tenemos que hacer y qué tiene que hacer el deporte para darnos nuestro lugar, nuestro sitio? Si es que esto es posible, claro, efectivamente, pues, asociaciones como a las que tú perteneces, pues, trabajan en pro de este objetivo. Si no creiéramos que eso fuera posible, no estaríamos luchando por ello. Yo soy de la opinión, además, fui durante seis años directora del área social del Gino de la Fútbol Club, soy de la opinión de que la herramienta de transformación social más potente que existe es el deporte y solo hace falta recordar, por ejemplo, a Nelson Mandela y todo lo que fue capaz de transformar a través del deporte, en su caso, el rugby. Con lo cual, pensar que el deporte no es transformado social es no tener ni idea de lo que es el deporte. Con la perspectiva de género, que es lo que estamos aquí tratando, pues, obviamente, cuando yo veo mujeres en países árabes que están compitiendo aunque sean tapadas, pero ya están compitiendo, están practicando deporte, están haciendo algo que les gusta y esto me enorgullece y eso ya es un paso. tenemos que seguir, lógicamente, pero ya es un paso, ya están ahí, con lo cual el deporte, insisto, es una herramienta muy valiosa y podemos obtener muchos beneficios sociales a través de él. Y la última pregunta, creo, Carlos, ¿no? Creo que me toca a mí la final. ¿Hasta qué punto los medios de comunicación son culpables de esta invisibilidad que tiene el deporte femenino? Porque creo, vamos, esto ha pasado por desgracia en incontables ocasiones de emisiones de partidos femeninos de la Liga Liga El Bedrola o juveniles y tal, en las que los propios comentaristas no conocían los nombres de la jugadora. Por lo tanto, ¿hasta qué punto los medios de comunicación sean grandes, pequeños, independientes, son cómplices, digamos, de esta ceguera, de este rechazo, entre comillas? Pues, obviamente, son cómplices, tú lo has dicho. Son cómplices por omisión o por lo que sea, pero son cómplices. Hablamos de que hay una complicidad tóxica tóxica en líneas generales, ¿no? El que calla y no dice nada cuando ve que en un club de fútbol hay un trato discriminatorio hasta el medio de comunicación o el jefe de prensa de un club de fútbol que saca diez fotos de masculino y dos de femenino. todo este tipo de acciones, aunque sea por omisión, pero debemos sensibilizar y debemos hacer o abrir los ojos a hacer entender que no se puede ser cómplice, que hay que dar visibilidad para fomentar porque no nos beneficia a nadie dejar el 51% de la población o de una posible demanda. también somos consumidoras, ojo, que las marcas bien que se ha dado en cuenta que las mujeres consumimos tres veces más botas de fútbol que un chico y estamos viendo qué está pasando con grandes marcas que ya están patrocinando jugadoras. Creo que la visibilidad nos beneficia a todos, a las marcas, al deporte en sí, las licencias, a la salud de la sociedad en general, los medios deben ser conscientes de que estos prejuicios o este trato de favor discriminatorio no sirve para nada, no beneficia. Muchas gracias por acompañarnos en Jaque Mate. Gracias, gracias Ángela. Seguiremos en contacto.